Bienvenidos a un video con de todo un poco chapín. Ahorita andamos aquí en el río. Andamos en el río de... En el río Paz del Altillo. Ahorita han habido una fuerte lluvia. Vamos aquí en el puente de hamacas. Se oye bastante. Bastante fuerte por la creciente del río. Y la verdad es que... A veces si da un poquito de temor. Bueno, en mi persona. Porque ir caminando por aquí y ver... El agua como que... Si lo pone nervioso a uno. Ay, me dio miedo. Ya no paso de aquí. Y aquí esta es una... Una que ayer paso lloviendo toda la noche. Y esta es una de las crecientes. Como pueden ver. Aquí podemos ver que el río esta como dividido. Viene por dos lados. Viene por acá. Y por acá. Por los dos lados. Y por los dos lados. Y por los dos lados. Esto si esta bastante. Esta bastante crecido el río. Nosotros estamos acá. En lo que viene siendo el paso hacia... Paso hacia... Paso al altillo. Miren. Bastante fuerte. Bastante, bastante. Porque es una crecida que... Ya desde el año pasado. También hubo una fuerte creciente. Aquí. Ahí pueden observar. A ver. Desde aquel hasta para allá. Esta bastante... Bastante lleno el río. Este va a ser un video un poco corto. Esperando siempre que le guste. Nuestro contenido. Les hacemos siempre la invitación. Que si no estas suscrito. Por favor. Suscríbete. Y déjanos un like. Aquí podemos ver. Esta es una de las crecientes. De este año. Es más fuertes. Ahí anda un pescador. Y les vamos a hacer una... Otras pequeñas tomas. Bueno. Pues aquí. Vamos ahorita. Y vamos a ir bajando. Hacia la orilla del río. Miren. También. Estamos bajando ahorita. Tal vez varios se van a acordar. De cuando venían. A pescar acá. Que este ha sido un lugar. Bastante famoso. Para que. La gente ven. La gente ven. La gente viene a pescar. También por unos bautismos. También aquí. Se han hecho varios bautizos. E incluso. Yo también. He venido a. A comer acá. Con los compañeros. Hemos venido. Hemos venido bastante. Miren. Aquí estamos. A la orilla. Esta parte. Esta parte aquí. Siempre ha sido honda. Porque esta parte aquí. Ha sido. También bastante hondo. Esta parte aquí. Ha sido. Bastante hondo. Esta parte. Hay gente que se viene aquí. A tirarse los clavados. Y todo. Podemos ver. Como va. El rio. Ostúa. Arraste. Ya llevamos. Ya el primero. Ya para el caldo. Ahorita. Hay que andar uno. Con. Con cuidado. En estos lugares. Porque. Las orillas. Están bastante. Lisas. Y si. Uno. Anda. Con zapato. Liso. Es. No es recomendable. Acercarse. Uno. Demasiado. A las orillas. Miren. Ahí va. Hasta. Un. Plátano. Lleva. Ahí. El agua. Miren. Ahí va. El agua. El agua. El agua. El agua. El agua. Si. Creciente. Va. La creciente fuerte. Miren. En aquella parte. Como se ve. Para de aquel lado. No. Logramos. Nosotros. Presenciarlo. Bien. Miren. Se ve bien bonito. Los remances. Dan como ganas. De. Echarse uno. El chapuzón. Pero. Si va bastante fuerte. La creciente. La creciente. La creciente. Anda. Compañero anda pescando también. Dice que ya agarra bastante. Tres pescados. 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 Esperamos que les haya gustado este video. Este fue un pequeño video del. Río Estúa. Será. Hasta la próxima.